Hola que tal en este video les voy a mostrar como podemos hacer los incrementos en un tejido circular esto es para si quieren tejer algún fondo de una bolsa que va a ser redonda o si quieren tejer algún sombrero para que ustedes sepan como deben de ir los aumentos en cada una de las vueltas aquí es como les voy a tratar de explicar para que quede lo más claro posible bueno, voy a utilizar este hilo que la marca es Sinfonía este hilo es del ancho del número 8 es un tipo de hilaza estampado y con eso vamos a empezar a tejer voy a utilizar un gancho del doble cero a mi me gusta tejer estos hilos con un gancho un poco más grueso porque la puntada que vamos a utilizar aquí para hacer los incrementos se llama medio punto bueno, para empezar tejemos nuestras dos cadenas bien reforzadas así que no se nos mueva y entonces aquí vamos a proceder a tejer cinco cadenas una, dos, tres, cuatro, cinco de estas cinco vamos entonces a tomar el primer punto que es este y vamos a meter ahí un punto deslizado quedándonos el círculo de esta manera aparentemente se ve chiquito pero conforme vayamos metiendo los puntos va a crecer un poco vamos a levantar con dos cadenas para empezar nuestro medio punto y aquí vamos a insertar dentro del círculo vamos a meter doce medios puntos con este ya llevamos uno así hasta llegar a doce dos tres voy ocultando la hebra cuatro conforme voy tejiendo cinco seis siete ocho recorro mis puntos nueve diez once doce ya tengo mis doce puntos este va a ser justo el centro bueno, en este caso vamos a imaginarnos que fuera un gorro entonces aquí en las dos cadenas que levantamos ahí vamos a insertar nuestro gancho a meterlo porque ahí vamos a continuar con un medio punto ¿por qué? porque aquí vamos a continuar las vueltas sin cerrar cada una de las vueltas sin embargo va a ser importante darnos cuenta dónde es donde termina la vuelta para cuando nosotros hagamos nuestros incrementos sepamos que deben ser parejos por vuelta bueno vamos a meter dos medios puntos en esas dos en el orificio de las dos cadenas primeras que tejimos para levantar nuestra primer vuelta después en el siguiente punto vamos a proceder también con otros dos medios puntos en el mismo punto esto quiere decir que en cada uno de los puntos nos van a quedar puntos dobles ¿sale? medios puntos pero dos medios puntos dentro de cada punto así hasta terminar nuestra vuelta así como ustedes ven aquí miren esto que se ve aquí es cada uno de los puntos por este lado del derecho así se ve la cadena vamos a agarrar dos cadenas para que nos quede más reforzado nuestro punto y ahí es donde metemos los dos medios puntos esta es la siguiente aquí metemos sacamos medio punto dos medios puntos en la que sigue dos quiere decir que si en la primera vuelta montamos doce puntos en esta segunda vuelta los puntos que nos deben de quedar son veinticuatro no hay necesidad de estar contando los puntos nosotros aquí nos vamos a ir guiando con nuestra primer vuelta y ahorita les voy a decir como uno se da cuenta donde terminamos la vuelta miren aquí fue donde empezamos a tejer nuestros dos primeros puntos quiere decir que todavía nos falta hacer los últimos dos medios puntos en este y ahora este ya va a ser empezar la próxima vuelta porque aquí fue donde tejimos nuestro primer medio punto de los dos primeros que pusimos dobles en el primer punto de la primera vuelta bueno aquí ya montamos dobles puntos ahora no va a ser necesario hacer en esta siguiente vuelta duplicar tanto los puntos para que no se nos crezca bueno ya terminamos nuestra vuelta haciendo los puntos dobles en lo que es la siguiente vuelta aquí vamos a continuar pero ahora vamos a tejer dos puntos simples que quiere decir que en el siguiente medio punto metemos un medio punto en el siguiente otro normal y en el tercero vamos a meter dos puntos en el mismo orificio eso quiere decir que nos quedarán dos puntos simples y un punto doble así vamos a hacer toda la vuelta un punto simple un punto simple y este por ser dos en el mismo se llama punto doble acuérdense que esta puntada es medio punto entonces si estamos tejiendo medio punto no quiero que se vayan a confundir si me escuchan que digo punto sencillo y punto doble es por ese motivo vamos a llamarle punto sencillo a un punto sobre cada punto y punto doble a dos puntos sobre un solo punto punto sencillo punto sencillo punto doble aquí punto sencillo punto sencillo y aquí punto doble para que vayan ustedes adaptándose a estas palabras claves se puede decir y nos entendamos mejor en los siguientes videos que hagamos sobre más incrementos en tejidos circulares punto sencillo punto sencillo y en este punto doble punto sencillo punto sencillo y después punto doble ya aquí casi terminamos nuestra vuelta hay que tener en cuenta que en cada una de las vueltas tenemos que hacer la misma cantidad de aumentos que quede en un lado debe quedar en el otro por lo tanto es importante saber dónde empieza la vuelta o dónde es que termina ustedes pueden marcar poniendo aquí poniendo un segurito un pedazo de hilo y con eso ya no se les pasa yo aquí pues está muy claro para mí que este es donde yo empecé mi vuelta hice dos puntos sencillos un punto doble y aquí voy a continuar un punto sencillo un punto sencillo y esto aquí ya estoy en el final de mi vuelta quiero que observen que nosotros aquí tenemos una tortillita pero está un poco ondeada bueno esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta que podemos hacer una vuelta en puros puntos sencillos como ya hemos hecho incrementos en las vueltas anteriores en esta siguiente vuelta no va a ser necesario hacer incrementos entonces vamos a tejer una vuelta completa poniendo simplemente puntos sencillos aquí entonces estamos utilizando lo que es el medio punto y también podemos hacer tejidos circulares con cualquier puntada que nosotros queramos es depende de lo que nosotros queramos hacer y la manera que queramos en que luzcan nuestras costuras anímense anímense a hacer cambios a crear cosas distintas y pues lo peor que puede pasar es que si algún tejido no les queda a la primera pues no importa desbaratan un poco y le corrigen lo que haya que corregir así es todo al principio todos nos equivocamos y luego esas equivocaciones nos hacen aprender el doble porque ya no lo volvemos a hacer no nos vuelve a pasar por nuestro tiempo invertido miren aquí entonces es donde terminó yo consideraría que este es el punto que continúa mi vuelta donde empieza y si ustedes ven aquí la tortillita está bien y incluso si nosotros la aplanamos se siente un poquito que va digamos relajada lo que es la vuelta entonces nosotros aquí vamos a tejer tres puntos sencillos y va a ser el punto el cuarto punto lo vamos a tejer doble empezando nuestra vuelta aquí uno dos tres puntos sencillos miren ahí ya se empieza a jalar mi punto hacia la derecha aquí es donde yo voy a meter el punto doble y con esto le estoy dando un ajuste a lo que es mi tejido circular circular un ajuste un ajuste y un ajuste y un ajuste Gracias.